Es imposible no saber a día de hoy sobre este icónico personaje de los videojuegos, tendrías que ser alguien realmente alejado de esta rama, para no reconocer, quien es Carl Johnson, o por su diminutivo más famoso, CJ. Carl Johnson es un personaje protagonista de uno de los títulos más increíbles de la saga de los Grand Theft Auto, el GTA San Andreas, conocido y amado por muchos, odiado y detestado por otros, pero en su mayoría, incluyéndome, somos muchos los que disfrutamos grandes momentos junto a este fantástico personaje, la historia del GTA San Andreas es una sin duda verdaderamente inolvidable, y esto debido al montón de cosas que tuvimos que hacer misión tras misión, todo con el fin de salir de la vida de barrio, y ganar tanto poder y respeto para ser temido en toda la ciudad y el territorio del juego. Pero, con el pasar del tiempo, las historias de los GTA continuaron, y debido a que muchas veces sus universos se mezclan, todos nos preguntamos por el paradero de CJ, existe una teoría que nos dice que CJ fue asesinado por Tony Cipriani, el protagonista de otro título de la saga de los GTA, uno no muy reconocido, el GTA Liberty City Stories, otros aseguran que CJ envejeció rico, y que murió a mano de sus enemigos de antaños, otros dicen que sigue vivo en algún lugar, pero, hasta el día de hoy no existe nada seguro sobre su paradero, sin embargo, lo que les mostraré a continuación, cambiará toda perspectiva respecto a esas teorías. Hola a todos como están, aquí su tío Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a un nuevo vídeo para el canal, en el vídeo de hoy, serán espectadores directos de lo que sería uno de mis peores hallazgos jugando al GTA V, les voy a pedir que se pongan cómodos y se queden hasta el final del vídeo, ya que lo que verán los dejará totalmente impactados, vayan dejándome un me gusta como apoyo, además de suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones, así youtube les notificará cada que traigo nuevo vídeo, todo eso lo pueden hacer totalmente gratis, y así me apoyan para crecer, si les gustaría salir saludado síganme en mi cuenta de instagram, la encontrarán en la descripción del vídeo y en un comentario fijado, es fácil y rápido de hacer, por lo que no les tomará mucho tiempo. Pero vale, ahora si, iniciemos con esto. Una madrugada de fin de semana, me había puesto a jugar GTA V un par de minutos antes de irme a dormir, ya que me había aplicado una mascarilla para los granos y puntos negros, y tenía que esperar unos 30 minutos antes de retirármela, para que así pudiera hacer efecto y me ayudase a limpiar el rostro. Estaba en la zona de Ganton aquí en GTA V, donde se supone hace unos cuantos años atrás, vivían CJ y sus colegas, si, esto era territorio de los growestritantes, en la historia del GTA San Andreas, cuando CJ y su pandilla luchaban durísimo por mantener a raya a los enemigos, cuando había respeto y lealtad, aunque bueno, recordemos que CJ fue traicionado por dos de sus más importantes amigos del barrio, es lamentable ver hoy en el GTA V, como estos territorios ahora son controlado por los vallas, esta pandilla que muchísimos odiamos, yo me pregunto, que fue lo que pasó con CJ, con Sweet, donde quedaron estos tipos, estos líderes que hacían que los families de Growestritant mantuvieran a raya a las bandas enemigas, como es que ahora este lugar está dominado por los vallas, ese tramo de la historia nunca fue contado, acaso CJ y Sweet huyeron de los santos, acaso murieron ya, obviamente me había informado de varias teorías que muchos expertos e investigadores de la saga de los GTA habían sacado, y la verdad, es que algunas podían tener mucho sentido, la que más se adaptaba, era la de que CJ probablemente ya se encontraba muerto aquí en la actualidad del GTA V, esto debido a la gran cantidad de enemigo que se había ganado por su reputación como gánster, pero, lo curioso de esto, es que CJ no fue enterrado en el cementerio de los santos, no, según la teoría, los restos de CJ no descansan en este lugar, no es muy clara la explicación del motivo por el cual no está enterrado aquí, del motivo por el cual ninguna de estas lápidas que encontraremos aquí en el cementerio es la de Carl Johnson, la verdad es un poco confusa la explicación, pero, con lo que continúan para terminar de concluir, donde es que está enterrado CJ, cobra un poco de sentido, yo esta madrugada me encontraba dispuesto a recorrer dichos lugares, puesto a que yo por mi propia cuenta quería intentar tener mi propio punto de vista respecto al paradero de dicho personaje, el cual es mi favorito de toda la saga de los Grand Theft Auto, si bien, estaba de acuerdo en que CJ no había sido enterrado aquí, debido a que la ubicación que seguía en la teoría más acertada según yo, tenía algo de sentido. Muy muy lejos de la ciudad de los santos, adentrándonos en zonas de montañas y alejándonos de todo contacto con la civilización en sí, veríamos un peculiar sitio, uno que sinceramente podía encajar con la verdadera ubicación de los restos de Carl Johnson, me había tomado la molestia de conducir hasta aquí, estos sitios es recomendado recorrerlos con un auto todoterreno, o por lo menos con una cuatrimoto, ya que suelen ser algo elevados y si venimos con un auto pesado o no apto para este tipo de caminos, será una completa tortura intentar llegar a nuestro destino. En fin, el caso, luego de haber manejado por unos cuantos minutos hasta aquí, ya había llegado a la supuesta ubicación de los restos de CJ, si, en esta gran montaña, al llegar hasta este punto, nos encontraríamos con una tumba, si, esta según la teoría, era la tumba de CJ, aquí en el GTA V, por algún extraño motivo, se dice que CJ fue enterrado lejos del alcance de sus enemigos, debido a que temían que sacaran los restos, y los usaran para algún tipo de simbología o mensaje para los demás gánster vivos en el barrio y toda la ciudad, CJ fue enterrado aquí, en esta tumba cutre y bastante alejada de los santos, fue fuera del alcance de sus viejos enemigos, yo estando aquí, empecé a sentir curiosidad, por saber si podía hacer algo para comprobar de que en serio CJ estuviera aquí, miré hacia un lado, y me fijé que habían unas palas, había hasta una carretilla, como es posible que esto todavía esté aquí, bueno, a lo mejor CJ murió hace un par de años, antes de que empezara la historia del GTA V, no lo sé en realidad, pero, al haberme detenido justo entre estas dos palas, algo extraño pasó, la pantalla del juego se oscureció por completa, mierda, esto fue muy extraño, no entendía por qué había pasado esto, cuando reaparecía otra vez, Franklin se encontraba sobre la tumba de CJ, intentando cavar o algo por el estilo, ya había oscurecido en el juego, por lo que tal vez se hacía ver que Franklin llevaba algo de rato aquí, joder, pero, como, como es posible, yo no hice nada, ni siquiera le di a una tecla o algo así, para nada, esto fue de golpe, de repente pude escuchar una voz, mierda, quien fue ese, me estaba alarmando, al parecer Franklin también lo notó, pero de todos modos seguía de curioso intentando cavar la tumba de CJ, tal vez si lo consigue, podré comprobar así la teoría, aunque siento que esto está muy raro, no es normal que el personaje haga estas cosas así, sin la autoridad del jugador como tal, joder, había vuelto a escuchar esa voz, alguien estaba cerca, y no podía hacer que Franklin se moviera, de pronto las cosas se empezaron a tornar raras, el juego se me glitcheó de forma muy rara, y escuché disparos, mierda, mierda, alguien me estaba disparando, yo intenté contraatacar, quien, quien me dispara, no, no es cierto, no lo podía creer, era CJ, si, diablos, pero como es posible, CJ me estaba disparando con una ametralladora, menos mal me había activado desde temprano el truco de inmortalidad, porque no quería ser arrollado en una autopista o caerme de algún lugar y morir, y debido a eso era inmune a los disparos de CJ, aunque de igual manera estaba algo distanciado, pues me sorprendió bastante encontrármelo, no es posible, CJ está vivo, o como es la cosa, a medida que intentaba dispararle para asesinarlo, me iba acercando poco a poco, porque es que no creía que en verdad me hubiera topado con CJ aquí en el GTA V, aunque este debía ser su espíritu, o un fantasma, ya que estaba totalmente invencible, la cabeza me iba a estallar, CJ en el GTA V, lo había comprobado, efectivamente los restos de CJ estaban en esa tumba, y ahora me encontraba luchando contra suente, o lo que sea que fuese, porque era de carne y hueso como yo, que locura, esto es una completa locura, mis golpes no le hacían ningún daño, ni las balas, ni nada, CJ realmente tenía que estar en otro plano terrenal, uno que lo dividía entre este mundo y el más allá, porque no podía vencerlo, pero si podía tocarlo, y el a mi si podía dispararme, aunque gracias al truco de inmortalidad no me hacía ningún daño tampoco, saqué las granadas para ver si con esto conseguía herirlo, pero solo lo hacía caer con las granadas, no era tan resistente al final, o eso supuse yo, ya que entonces fue cuando el GTA V se me empezó a poner loco, mierda, mierda, que está pasando, CJ al parecer se había enfurecido, no, no, que es lo que pasa, mierda, mierda, esto se estaba poniendo más escalofriante y perturbador, no, no, ayuda, ayuda, CJ se había puesto diabólico, endemoniado, no, no debí venir a esta tumba, no debí atacarlo, ahora el juego se me había puesto aterrador, y menos mal que al alejarme de CJ el GTA V dejó de funcionar, puesto a que fue así, como pude librarme de una situación traumatizante. Les agradezco por ver el video hasta el final, les recuerdo que si les gustó pueden dejarme un me gusta como apoyo, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones, además de compartirlo con sus amigos y familiares para que más público llegue a este canal, estaré trayendo más contenido de creepypastas en GTA V y en GTA San Andreas, pero necesito que me demuestren su máximo apoyo, ayúdenme a crecer, es totalmente gratis y no les toma nada de su tiempo, recuerden que si quieren salir saludados deben seguirme en mi cuenta de Instagram, encontrarán el link allí debajo, yo por ahora me despido, y nos estaremos viendo en un próximo video, adiós.